¿Cuáles son los tres objetivos primordiales de este taller? Yo creo que reunimos todas las condiciones para hacer proyectos de investigación en vida real, que son actualmente los que más valen para todos los ensayos, tienen una gran influencia sobre nuestras actividades sanitarias, pero lo que es la vida real, lo que es la aplicación a la vida real, desde un campo tan extenso como es la atención primaria, con un número muy importante de pacientes, sería fundamental para que se estimule.